Hoy platicamos de cine y para hacerlo les traigo la última película de Iván Ávila. El peluquero romántico es una obra de duelo, amor y amistad. Víctor se enfrenta a un cambio en su vida tras la pérdida de su madre. Cómo se va a enfrentar a ella y cómo se va a saber adaptar a todos estos cambios es el tema que aborda esta gran película. Hace rato me dio pena decirte por qué estabas trabajando, pero te acompaño en tu dolor, Víctor. De verdad. Gracias, Rosy. Perdón que no haya ido el sepelio, pero es que no me gustan los panteones. No hay tos, carnal. Es que cuando estaba chico me desmayé en el enterro de mi abuela porque hacía mucho calor. No manches, Sergio. ¿En serio? Andale, qué romántico anda este cabrón. Estilista romántico. Ven, hijo. ¿Qué dijo estilista, jueguis? Estás igualito. No has cambiado nada. Tanto como yo te supe adorar, pero el fracaso fue tratar de comprendernos. Sabiéndonos tan distintos tú y yo, por eso tengo el alma desgarrada. No has cambiado nada. ¿Dónde vas? No has cambiado nada. No has cambiado nada. De verdad, ¿es peluquero? Sí, de verdad. Tengo 17 años en un peluquero. Estamos saliendo de ver el peluquero romántico y estamos con Antonio Salinas, mi tocayo en la película Víctor. Es un personaje que él no sabe que es amado. Es la historia de un personaje que es amado por su abuela, por su abuela brasileña, y él no lo sabe. Se entera a lo largo de la película. Y la verdad es que creo que el saberse amado es lo que lo logra sacar de ese mundo. Y llevar a una total y absoluta vitalidad. Hay momentos que yo digo, ay, ojalá a todos nos pasara lo que ha habido. Como salir de una tristeza, de una pérdida tan dura, y que la vida te va diciendo, hay otras posibilidades de estar y de estar. Todo el mundo se preocupa por él. No es alguien solo en la vida, ¿no? Fíjate que tocas un tema muy hermoso, porque es habitante de una gran ciudad, la Ciudad de México. Vive encapsulado de alguna manera en el tiempo, por su propio gusto de música, de cine, de su forma de vestir. Y que está todo el tiempo sin que se dé tanto cuenta. Es un personaje amado, amado por sus amigos. Para mí me gusta plantearlo como una película que habla de la amistad también. Totalmente. Que habla de la amistad entre hombres. Hay una entrevistadora que en algún momento lo mencionó, yo lo pude anotar, y decía, es la primera vez que vemos este tipo de masculinidades en la pantalla mexicana. Para mí fue una revelación, porque ya lo intuíamos todos los actores que participamos. Ajá, que había algo de la amistad entre estos personajes muy particular. Ella lo nombró muy bien, y estoy de acuerdo. Creo que también es una historia de amistad, de solidaridad, de mucho cariño. Bueno, hay algo que es importante mencionar para la gente que ve tu blog. El guión fue un guión cerrado. Es decir, nadie de los actores sabíamos qué íbamos a filmar ese día. Nos íbamos enterando poco a poco. Y cada uno trabajó con el director una biografía de personajes. De antecedentes remoto, dos pasos medianos, pues ya no sentimos. Mira, también es un personaje que no se ha preguntado qué le apasiona en la vida. Y tiene un padre que es un apasionado. O sea, que se logra ver que el padre es un apasionado, ¿no? Cuando hablan del fútbol. Ajá, y en todos los sentidos. Y que de repente tiene un hijo que no se apasiona. Y yo creo que también es importante preguntarte en la vida, aunque tengas 38 años como se creas todo. Y que te apasiona en la vida que otros personas en la vida.